y en días pasados todos pudimos leer y mirar asombrados en algunos titulares en la República Dominicana Dominicana sube a la montaña más alta de Europa y allí coloca nuestra bandera de inmediato nos fuimos a Google a ver quién era esta mujer que era tan valiente, disciplinada y que pudo con este logro enaltecer la República Dominicana su nombre es Thais Herrera y se encuentra con nosotros en Activando la Mañana, bienvenida Gracias, muchísimas gracias, yo feliz de estar con tanta energía positiva tan temprano en la mañana Qué bueno es tenerte y conversaba contigo ya detrás de cámara porque de verdad mi admiración y respeto hacia ti y todo lo que haces y quisiera empezar justo por ahí, eres una mamá, una ama de casa, una empresaria, una profesional que también es atleta Eso es precisamente empoderamiento femenino, eres ingeniera industrial, tienes maestrías en esta área y también lideras una empresa llamada Asertiva, ¿cómo logras hacer tantas cosas? Bueno el equilibrio tiene que ver mucho con la prioridad, o sea que le damos prioridades, cómo establecemos nuestros objetivos, cuáles metas tenemos y ciertamente para mí, mi familia, mi religiosidad, centrarme, son cosas que van primero y bueno, la parte de la salud, del ejercicio y de ponerme retos interesantes como las montañas entonces también me llena mucho de energía y de alegría Quise empezar por ahí porque muchas veces como mujeres nos limitamos, que si soy mamá, que si soy profesional no puedo ni siquiera ir al gimnasio y vemos tu caso que estás desarrollando el atletismo, el montañismo en específico de una manera asombrosa, en el 2012 empiezas a coquetear con esta disciplina ¿Cómo fue y quién te lleva? Bueno lo que sucede es que ya yo venía haciendo triatlones, o sea desde el 2007 que no hacía nada empecé a practicar, a correr, a nadar, a tomar un poco más de una vida activa y en el 2012 me invitan a una fundación que se llama Siempre Más que es del primer dominicano en subir al Everest, a subir con unos jóvenes y entonces sus amigos me dicen que por qué no pruebo el montañismo y me llamó la atención y en el 2015 escaló mi primera montaña con nieve ese mismo año conocí yo la nieve, o sea, yo ya sabes, caribeña a 100% de que me daba frío de ver a la gente en Nueva York entonces ciertamente cuando la conozco me encanta, me fascina el mundo de la montaña y ya ahí empiezo En el 2015 ya es tu primer contacto con una montaña internacionalmente lo haces acompañada de tu familia, tu esposo e hijos en ese momento, esa travesía, quizás familiar, ¿cómo la abordas? Bueno ellos realmente me apoyan desde la casa De la casa, ya Ellos sí me acompañan al Pico Duarte Ya entiendo, sí, sí Sin embargo cuando ya decido dar ese paso, sí, mi hijo es que me enseña un artículo sobre esa montaña y mi esposo incluso me compra una GoPro para que me lleve y grabe toda la experiencia O sea, todos estaban poniendo el granito de arena, tu hijo, el esposo Todo el mundo fue parte y de hecho es parte en cada una de las experiencias que tengo en cada una de las aventuras que hago Y bueno, tuve un hiato en lo que fue el tema del montañismo por temas inicialmente de trabajo y luego porque mi esposo enfermó de cáncer y lamentablemente mi esposo falleció Sin embargo, como un poco de forma de yo poder encontrar paz, de reencontrarme y como yo diría que una diosidencia me salieron unas informaciones de una montaña que se reabría en Ecuador y entonces fui a esa montaña y me reencontré con todo lo que es el tema de la montaña y ya a partir de ahí me sirve de terapia, de mi casa O sea, yo me siento en mi casa cuando estoy en la montaña Lamento mucho el fallecimiento de tu esposo Yo también No, claro, imagino Y retomar esta disciplina, el montañismo, la cual iniciaste de la mano con él En el 2018, en ese momento emocionalmente ¿Cómo pudiste sobrellevar un reto de una montaña tan alta a la par quizás recordar todas esas palabras de soporte que siempre él te brindaba y esa cámara que te regaló para tomarte tus fotos desde esa cumbre? Pues la verdad es que el trayecto yo siempre lo voy recordando De hecho, siempre hemos tratado de recordarlo positivamente En mi familia, no, no lo queremos recordar enfermo sino que hubiera hecho en este momento En el 2018 fui con uno de mis mejores amigos y también muy amigo de mi esposo a la montaña y entonces decíamos que aquí hubiera estado domingo con un dulcito de coco esperándonos porque él no subía pero siempre estaba esperándonos como que abajo y entonces siempre lo vamos recordando así y sí, fue un proceso, es un proceso todavía o sea, yo lo extraño mucho pero subí, por ejemplo, la cumbre del Elbrus bastante intencionalmente el día dos horas después del día de su cumpleaños porque se movió un día la cumbre pero era para subirlo el día de su cumpleaños Que te ha servido totalmente de motivación e inspiración Hablemos de las siete cumbres que es la gran meta de Europa Tú llevas dos Llevo dos Y la última hazaña precisamente fue allá ¿Cómo es la preparación para lograr algo tan grande como esto? Mira, la verdad que sí se requiere preparación Yo entreno diariamente Hago la parte de fortalecimiento con Carlos Tejeda que me tiene cargando arena por toda la República Dominicana y ahora se inventó unos tubos de agua para mejorar el equilibrio Es un entrenamiento específico También tengo varios años entrenando con la esquina del sofá en la parte de carreras, de hacer los fines de semana Voy y hago montañas que es muy específico Sin embargo, es más bien un tema de empezar a llevar una vida saludable Como te decía, yo en el 2007 no hacía nada O sea, yo lo que más que corría eran las cortinas y seguía durmiendo Tú pasaste de nada a todo El cambio fue extremo Sin embargo, paulatino O sea, yo entiendo que las montañas hay que respetarlas De hecho, se les pide hasta permiso para entrar En mi ascenso a la cumbre de América O a la más alta de América, que es la Concagua Que son casi 7 mil metros de elevación Tuve que hacer dos intentos O sea, hubo tormentas, se me congelaron dos dedos Tuve que devolverme en el 2019 Y fue en el 2020 cuando logré llegar a la cumbre de esa montaña De la forma más humilde Porque la montaña te hace muy humilde, muy centrado Muy enfocado en agradecer Y yo cada vez que subo esa bandera Subo a todos los dominicanos conmigo Subo a todas las mujeres conmigo Que muchas veces decimos, como bien dices No tengo tiempo de esto, de aquello Es un tema de trabajo en equipo O sea, mi familia es mi equipo Mis entrenadores son mi equipo Es mi médico en mi equipo Entonces, todo este trabajo en equipo Uno puede subir la cumbre quizás solo Pero va acompañado Y yo, por ejemplo, en esta cumbre convencí a Kenji Kasahara Un dominicano japonés Que subió conmigo esta cumbre Y eso lo hizo bastante bonito Porque en las otras cumbres me había tenido que ir sola Aunque creo amigos y familia Tengo una familia de ecuatorianos, de mexicanos Que ya hago cumbres con ellos Y de hecho, mi próximo reto es ir a México a seguir entrenando Porque tengo muchos sueños dentro de mi corazón De alcanzar montañas Y la montaña es lo que sea que tú tienes como reto O sea, mi montaña de verdad son cumbres específicas Pero en tu caso puede ser que el programa sea más exitoso En el caso de otra mujer Poner su negocio, emprender, crecer en otra posición Aprender, entonces uno va creciendo así Te escucha atentamente y hasta se me eriza la piel De verdad, porque tu mensaje es poderoso Partiendo de todo lo que ha pasado con tu vida Partiendo de todo lo que haces Y por supuesto, del mensaje que estamos enviando en este momento A la mujer dominicana Siete cumbres, te quedan cinco Te quedan cinco ¿Cuándo vas a empezar a retomar las cumbres? Saliendo porque estás reciente Me imagino que el proceso de preparación ahora de nuevo Y qué fecha tenemos para la próxima cumbre Bueno, el proceso, como bien dices Tengo que seguir entrenando Yo entreno para la vida O sea, yo estoy entrenando todo el tiempo De forma tal, aunque uno tiene unos periodos de descanso De que en el momento en que aparezca el apoyo Que es lo que busco ahora Temas de apoyo porque son cumbres que son costosas Ya hice las que eran más accesibles Para dentro de mis ahorros Poder hacerla Entonces ando buscando un poco el tema de apoyo De documentar la información de las montañas que vamos haciendo A fin de poder seguir El plan es el año próximo hacer al menos Climanyaro y Denali Que son en África y en Estados Unidos En América del Norte las dos más altas Y a largo plazo tenemos Que yo leí por ahí que tienes tu cámara Que te regaló tu esposo Para cuando llegue ese día Le queda una foto Le falta una foto Le queda una foto y es Everest Esa es la próxima Esa cámara GoPro, ese regalo de tu esposo Lo tienes ahí guardadito para esa foto de ese gran día Es correcto, la GoPro está viejita Y yo la seguí usando y en algún momento dije Vamos a andarla al descanso No al retiro Porque le falta al menos tomar esa foto Yo tengo incluso un correo Donde él me mandaba una foto Que ganó en Nat Geo La foto del año de ese momento Y era una foto de alguien Un selfie de alguien en el Everest Y me dijo para que te la tomes con la tuya Entonces esa foto Dios mediante Será tuya Para honrar a Domingo Y para llevar la cumbre a las mujeres dominicanas Y a todos los dominicanos Así será Yo creo en ti Creo muchísimo en lo que estás haciendo Felicidades Continúa Gracias Estamos muy orgullosos Estáis De lo que estás haciendo Y representando A la República Dominicana En el mundo A la República Dominicana